Ella quiere un beso, yo soy racial Ella me mira, la mire, ella me busca, yo la busco Se me acercó, me la acerqué, ya yo sé que yo le gusta Y ella, lo que busca es calor, y que le enseñe lo que es seducción Que le den calor, y yo sé que tú quieres Ella quiere un beso, que le enamore en el proceso Que la jale por el pelo, que le dé con todo el peso, le gusta el sexo Ella quiere un beso, que le enamore en el proceso Que la jale por el pelo, que le dé con todo el peso, le gusta el sexo La de la disco abre la reja, ella entra sin pareja La ven llegar y con la mirada la despellejan Le monta la película, pero ella no se deja Niño, ubíquense, que llegó el que los aleja Flow, mucho estilo, viste de pierdo en hilo Me mira de lejos y ya me tiene intranquilo Me le pego, y con ella un rato vacilo Adista el dinero en navaja de doble filo Son las tres de la mañana y como que el deseo crece Me conduce a lo oscuro y el oscuro enloquece En el guayeteo siente como se endurece Se pide y me susurra que ella quiere que la pese Ella quiere un beso, que le enamore en el proceso Que la jale por el pelo, que le dé con todo el peso, le gusta el sexo Ella quiere un beso, que le enamore en el proceso Que la jale por el pelo, que le dé con todo el peso, le gusta el sexo Ella me provoca, se da dos shots de boca Yo loco y ella loca, porque le besé la boca Se nos sube la nota, sé que estás caliente Veo como te tocas, pega hasta la pared, no seas boca Me gustas tú, mucho flow y vestimenta Me encantas tú, de la manera en que calienta Cuando te apagas la luz, te me pego y me cambias la actitud Dale, actívate, vamos a formarle un reloj No lo piense y perree, perreame Sedúceme, dale, actívate, actívate Yo no me dejo después de aquí, pa'l cuarto despejo Y verás como en segundo la ropa te despellejo Ella me mira, la miré Ella me busca, yo la busco Se me acercó, me la acerqué Ya yo sé que yo le gusto Y ella, lo que busca es calor Y que le enseñe lo que es seducción Que le den calor Y yo sé que tú quieres Ella quiere un beso Que le enamore en el proceso Que la jale por el pelo Que le dé con todo el peso Le gusta el sexo Ella quiere un beso Que le enamore en el proceso Que la jale por el pelo Que le dé con todo el peso Le gusta el sexo Oye, oye pana mío Te dije que me iba a convertir en el Carlos Correa De este género Lo están viendo bien Yo soy Raciel La voz del movimiento Si La voz del movimiento Dímelo PJ Charco L.E.R. Record Ingeniosa Boring Silent Music Bitazo Y el Yope Y el Yope ¡Y el Yope! Y el Yope ¡Y el Yope! Y el Yope